Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi mis hermanos y hermanas Alhamdulillah Rabbil Alameen Damos las gracias a Allah Subhanallah wa ta'ala Y mandamos salutaciones a nuestro profeta Muhammad Rasulullah Salallahu alayhi wa salam Hermanos y hermanas vamos a seguir con nuestro libro Los Pilares del Islam y la Fe Seguimos con el capítulo de la purificación Y el título de hoy es Los asuntos que no anulan la ablución Tenemos seis puntos El primero El contacto con la piel de una mujer Ya que Aisha, esposa del mensajero Muhammad Salallahu alayhi wa salam E hija del primer califato Abu Bakar al-Siddiq Me recostaba para dormir delante del profeta Mientras que él rezaba durante la noche Y mis pies quedaban en dirección hacia la Qibla Por lo que cada vez que quería postrarse Empujaba mis pies por la falta de espacio Y el dormitorio Hadis transmitido por Bukhari y Muslim Dos La salida de sangre debido a una herida o hemorragia nasal Los musulmanes que continuaban rezando Los musulmanes continuaban rezando a pesar de que sus heridas sangraban Hadis transmitido por Bukhari Tres El vómito Cuatro Dudar después de haber realizado la ablución De si ha cometido algún asunto que invalida la ablución Ya sea mientras se encontraba realizando la oración o en otro momento Por el contrario Si tiene certeza de haber realizado algo que invalida la ablución Y no recuerda haberla realizado posteriormente Debe volver a realizar obligatoriamente la ablución Cinco La risa La risa y las carcajadas no invalidan la ablución Ya que no existe ningún Hadis auténtico que lo pruebe Seis Lavar un muerto Quien participa en la ceremonia funeral no invalida su ablución Porque los Hadis que mencionan la obligatoriedad de realizar la ablución Para quien haya lavado un muerto no son auténticos Así que esto quiere decir que hay Hadis que lo dice Que hay que realizar la ablución después de participar Un ceremonio funeral Pero que no son auténticos ¿Vale? Así que mis hermanos y hermanos Alhamdulillah Vamos a seguir Praticando El Din Es lo más importante Allah dice en el Corán Que Dios nos creyó nosotros y los Jin Para que le adoremos Esperemos que lo hagamos como se debe hacer Y que compartáis la video Y que llegue lo máximo Mis hermanos y hermanos Barakallá Assalamualaikum Alhamdulillah Barakallahu Unos 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 Caprich洗